Muy buenos días, gracias a Dios por esas primeras horas de hoy, lunes 3 de septiembre del 2018. Gracias a todos ustedes que siempre han preguntado por mí y mi ausencia. Aquí estamos nuevamente de mañana para acompañarlos con mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega. En nombre de todo el equipo de mañana, muchísimas gracias en el día de hoy por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas y las ballenas jorobadas. Gracias también al canal 14, que nos une con Puerto Plata, la novia del Atlántico. Al canal 41, que nos une con la olímpica ciudad de La Vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Y también, gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. Y al canal 46, que nos une con todo Santiago y toda la zona de esa línea noroeste. Gracias al 1014, que nos une a Canaan, a todo Estados Unidos, en diferido, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande, desde mañana, a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo, con su trabajo honesto. Gracias a todo el país, a todas las zonas que estuvimos compartiendo en estas vacaciones. Muchos saludos para todos. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para el día de hoy nos dice que una onda tropical situada en la parte oriental de nuestro territorio nacional, está interactuando con una vaguada en altura, lo que está provocando ocurrencias de aguaceros de débiles a moderados. Y también que se aumenten los campos nubosos, especialmente en las horas de la tarde. También decirle que la temperatura hoy va a estar calurosa, a pesar de la lluvia, se va a mantener la temperatura calurosa. Y las zonas que pueden tener más ocurrencia de aguaceros es la zona este, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Dada la calor que habrá hoy, se le sugiere a las personas que ingieran líquidos y no exponerse a los rayos del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. La Oficina Nacional de ONAMED, la Oficina Nacional del Tiempo, vigila esta onda tropical que está sobre Bahamas, otra onda tropical que está sobre Bahamas, que tiene un 80% de de convertirse en ciclón tropical. Se encuentra en esa zona del Atlántico, entrando al Caribe, en las zonas de Bahamas y contiene condiciones apropiadas en un 80% para convertirse en ciclón tropical. Por el momento no ofrece peligro para nuestro territorio. Mediante estas condiciones hoy tendremos cielo nublado a medio nublado, con condiciones de lluvia por la vaguada en la zona oriental, la onda tropical en la zona oriental y la vaguada en altura. Mucha lluvia se puede esperar en la zona este, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir durante el día de hoy. Y fíjense cómo está el tiempo. Mientras en un lado llueve, en la zona de la línea noroeste, allá arriba, Dajabón, Santiago Rodríguez, esa zona está en una fuerte sequía y los ganaderos están pasando la becaín. Allá espera que vaya el auxilio del Ministerio de Agricultura, Departamento de Ganadería, habilitando algunas áreas para suministro de agua a sus ganados. Estas son las condiciones del tiempo y así iniciamos el día de hoy en de mañana. Por otra parte, compartir con ustedes lo que ha sido noticia esta semana en el Ministerio de Educación a nivel nacional y nos referimos a las mochilas de Yomaira Medina, como le mencionan en las redes, la hermana del presidente Danilo Medina. Estas mochilas que entregó en San Juan de la Maguana, como ustedes pueden observar, este video que se hizo viral, donde un jovencito está quitándole la costura a esa tapa superior que tiene. En la tapa interna se ve que del Ministerio de Educación y la tapa visible, la que le pusieron, pertenece a esa fundación la fundación de San Juan de Yomaira Medina. Ahí está la fundación. Esa fundación que pertenece a la diputada Yomaira Medina. ¿Cómo usaron estos utensilios del Ministerio de Educación para hacer ya propagandas políticas personales? Y esto ha sido viral, como dije al principio, en todas las redes. Creo que lo conocieron todo el mundo. Ahí está ella entregando la mochila a los estudiantes a través de su fundación. Y esto ha pasado en otras ocasiones, pero en este caso le tocó a la licenciada Lucía Medina para entregar a los estudiantes esta mochila. Y qué pena que el Ministerio de Educación, en la gestión de Andrés Navarro, con el 4% del pueblo dominicano, se haya prestado a estas actitudes, a estas acciones de entregarles mochilas que son del Ministerio a políticos para que hagan gestiones políticas, campañas políticas. Qué pena que todavía nosotros estemos enfrascados, envueltos en acciones como estas, que por cierto son corruptas, son desleales, son desproporcionadas, porque por un lado se beneficia a una persona en particular. Y por otro lado, se perjudica el sistema educativo nacional. Útiles educativos que están llamados a ser distribuidos por el Ministerio de Educación a nivel nacional, ponerlo en manos de políticos. Y más grave aún, ponerle una cobertura exterior con la fundación que pertenece a ese político y con el nombre de ese político. Esto es sumamente grave, tomando en cuenta que el Ministerio de Educación, en otras ocasiones, se ha usado para reelegir presidentes. Estamos hablando que el Ministerio de Educación, con el 4% en la gestión de Amarante Baret, se usó como clientelismo. Se usó también para llevar candidaturas personales de su mismo hijo, nombrando cientos y cientos de personas en los planteles escolares con politiquerías y clientelismo. De tal manera que una escuelita de dos aulas, tres aulas, bien podría tener 20 empleados, podía tener conserjes, cocineros sin haber cocina, podía tener puerteros sin haber puertas, jardineros sin haber jardines. En fin, fue un despilfarro económico lo que se hizo del 4% en el Ministerio de Educación en la gestión de Amarante Baret. Y creíamos que esta práctica estaba algo controlada en la gestión de Andrés Navarro, pero con esto, lamentablemente, nosotros estamos viendo esta situación tan lamentable cuando se usa el 4% de educación para clientelismo y politiquería y no se hacen los correctivos del lugar. Así mismo, uno se pregunta la situación de los solares para la construcción, la situación misma de la construcción, cómo se hacen esas inversiones, también los departamentos que pertenecen al desayuno escolar, al suministro de los alimentos en las escuelas, cómo se está manejando esto, cómo se tiene tantas deudas con los suplidores, en fin. No se le hizo una auditoría a Amarante Baret y todavía no se le ha hecho auditoría a esta gestión. Creo que para una buena y diáfana administración y demostrarle al pueblo el buen uso y eficiente uso de los recursos del Ministerio de Educación en lo que tiene que ser en educación, que se le administre una auditoría y pueda decirle al pueblo públicamente, diáfanamente, cómo se están usando estos recursos, que, por cierto, están muy cuestionados y mucho más ahora, cuando vemos acciones tan tristes, tan descabelladas como esta, usando los recursos que tienen que ser de educación para hacer politiquería barata. ¿Y qué sería en una campaña recia, en una campaña fuerte ya entrando por una presidencia de la República? ¿Qué sería en esos momentos? Y hoy nos sorprende a nosotros este video tan lamentable. El pueblo dominicano está atento, cada uno de los ciudadanos dominicanos está atento y debe de seguir así, atento a cómo se usan los recursos del Estado, porque al fin de cuentas es el pueblo que tiene que pagar las deudas, que tiene que pagar los costos de cada una de las cosas que hacen nuestros ministros y nuestros funcionarios. Y qué pena que le toque a Andrés Navarro, en un momento que también tiene un proyecto presidencial, en un momento que también él quiere lanzarse al ruedo político para optar por una candidatura presidencial en estas condiciones. Si eso es lo que se ve, ¿qué será aquello que no se ve? Será mucho más grande. Así lo decía Juan Bosch, en la política las cosas que se ven son mucho más pequeñas de aquellas que no se ven. Lo más importante de esta lesión es que pueda servir de ejemplo y se puedan tomar los correctivos necesarios desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba, para que cada centavo se pueda destinar a donde está destinado ir. Y especialmente educación. Tomando en cuenta que nosotros ya tenemos una deuda que sobrepasa el 52% del PIB de nuestro país y tomando en cuenta que el presidente que tenemos actualmente le corresponde el 58% de todas las deudas que han cogido todos los presidentes en la historia de la República Dominicana. El 58% lo ha tomado él en 8 años y lo que faltan lo van a poner en un sitial en la historia como el presidente que más ha endeudado nuestro país, nuestra nación. Y cuando esos recursos del 4% que tanto sacrificio le ha costado al pueblo deben de estar destinados para la educación, para la construcción de aulas, también para preparar a los maestros, que tenemos un déficit grandísimo en la preparación de los maestros y en los materiales didácticos, que no es como se dicen los anuncios, esas aulas digitales y esa hermosura que cualquiera cree que está en otro país totalmente desarrollado. La realidad que se está viviendo es que hay miles de aulas abandonadas que no se han concluido y también fuerte déficit de maestros en diferentes lugares y niños todavía comiendo en el piso porque no tienen comedores y la tanda extendida todavía sin completar todo el material educativo en esas horas extras que tiene. Es un desafío que tenemos como nación de educar, de educar de una manera tal que los índices de desarrollo humano y los índices educativos de nuestra nación puedan cambiar porque hasta la fecha estamos siendo los primeros medalla de oro en lectura, en comprensión, en física, en matemática por encima, señores, hasta de países que uno decía esto no puede ser posible. Sin embargo, nuestra situación es esa y esa es la realidad. Después de haber usado seis años el 4%, más de 600 mil millones de pesos dedicados a educación y tenemos todavía esos índices que hablan de una manera penosa de la condición educativa del pueblo dominicano de nuestros niños que van a las escuelas. Y cómo no, miren en qué se usa parte de los recursos del Ministerio de Educación para darle útiles a políticos, en este caso a la hermana del presidente, para hacer campaña propia porque ella quiere ser senadora ya en San Juan, que ya está bueno tantos años como diputada, ahora ella va por más, como dice su eslogan, ahora quiere ser senadora. ¿Y de qué manera? Usando de una manera desleal los recursos del Estado, tapando con una tapa exterior lo que dice en la mochila, Ministerio de Educación, que lo debe entregar el Ministerio de Educación, así como esos déficits que hay de todos los útiles escolares que la mayoría llegan después, llegan a veces que no hay tiempo para usarlo, ni siquiera el registro de las notas llega a tiempo, cuanto más otras cosas. Los recursos que tienen que tienen que llegar a las escuelas para darle atención a esas escuelas, para darle la mínima mantenimiento a esas escuelas, duran a veces seis meses sin llegar. Las escuelas que se construyen y a los tres meses ya están campando adentro cuando llueve afuera, adentro eso es puras goteras y filtraciones, por tantos vicios que hay de construcción, por tanta corrupción en los materiales, por tanta corrupción desde el principio hasta el fin, aún teniendo miles y miles de gente dedicada a ser veedores y también dedicada a ser funcionarios de niveles más bajos para atender lo que se está haciendo. Sin embargo, tenemos esa cruda realidad que hoy no basta tener aula, hace falta, hace falta maestro capacitado, hace falta inversión real en esos niños, en esos niños que mañana van a tener esta patria en sus manos para dirigirla, para conducirla, para ser entes productivos y llevar a cabo ese desarrollo que necesita nuestra nación. Pero de esa manera, lamentablemente, nos es imposible alcanzar el desarrollo, alcanzar el cambio. Al pueblo dominicano que se mantenga siempre vigilante, no importa cuál sea el funcionario, no importa quiénes sean, tenemos que pedirle cuenta y que nos rindan cuenta y mantenernos también ojos a visor en lo que hacen. Ojalá que se hagan los correctivos necesarios y eduquemos con esos recursos que tanto sacrificio le toca al pueblo, eduquemos bien a nuestros hijos. Así iniciamos en de mañana, manténgase ahí, en breve volvemos con todas las incidencias del día de hoy y todo lo que pasó en la feria del mayor, en la feria del mayorista aquí en San Francisco de Macorís. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, mi hermano, por el buen trato y servicio, como si fuéramos familia, pero lo más importante, vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito. Por la gran variedad de monturas y los precios súper bajitos. Además, puedo traer mi seguro senal o mi tarjeta Solidaridad y me regalan la montura. Porque con mi vista yo no invento. Aquí están los mejores equipos y mejores médicos. Si esta no fuera la mejor óptica, no se las recomiendo. Óptica máxima visión. Lentes de marca y de prestigio al mejor precio. La Fundación Seca Nord y el Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste invitan a su cena conferencia benéfica anual 2018 con las ponencias magistrales del doctor Richard Marín, beneficios y riesgos de la actividad física y el doctor Federico Campos, el corazón del atleta. Participación musical del trío Los Duques, viernes 14 de septiembre, 7.30 de la noche, Club El Mayorista, cena conferencia benéfica anual de la Fundación Secanol y el Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste. Ellos asumieron el reto y lo lograron. El programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida. Body Transformation. Ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento. Inscríbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio. Body Transformation. Solo en Goldskin. Palmares Mour. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light. La número uno en calidad. Supermercado Almanzar, comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo, ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria. Cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, zapatos y todos los utensilios para que no tengas que salir de las guaranjas. Tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños. Supermercado Almanzar, comprometido con la educación. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y le damos las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en diferentes puntos del país, que nos decían, que nos veían, que estaban con nosotros siempre en el programa, que le enviaban saludos a Francis, que le enviaban saludos a Raquel. Hoy se lo doy públicamente y le doy las gracias. De inmediato vamos a presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez. Francis, muy buenos días. Buenos días, Fulvio. ¿Cómo te fue? Bien, bien, gracias a Dios. Muchos saludos te enviaron. Bueno, pues gracias a todas esas personas que a diario ven nuestro programa. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día. Que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional. Así afrontar cada una de nuestras situaciones y tomar buenas decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes por la atención brindada de lunes a viernes de 7 a 9, por este su canal 10 de Telenor en su programa de mañana. Eso es lo que hacemos con responsabilidad. Y ya se escucha, Francis, la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Muy buenos días, hermanos del alma. Bienvenido sea a tu casa, Fulvio Oreña. Gracias, hermano, gracias. Llegaste, Fulvio, te veo cambiado, te veo renovado. Muchos saludos te enviaron, Vladi. Gente que no se puede ir antes de ver esas noticias tuyas. Pero saludos, bendiciones para ellos también, ¿eh? Por aquí se les quiere a todos aquellos que nos brindan su afecto todos los días. ¿Y Francis? Presente, hermano. ¿Cómo estás, hermano? A Dios las gracias, aquí como todos los días, dice. Así es, tú estás presente hoy, pero prepárate de mañana para adelante, Francis. Bueno, ya me informarás, porque precisamente de eso se trata, de que la información llegue a la población y nos indique cómo planificar los días. ¿Sabe que le cambiaron el nombre al negrito lindo? ¿Cómo le dicen ahora? Negrito mimado. Ay, después de vacaciones llegó así. Sí. El negrito mimado, Dios mío. Bueno, para el negrito mimado, bendecido, bendiciones y bienvenido. Y para todos, rápidamente, las noticias son las siguientes. Miren, en el ámbito internacional, violencia estremece a Nicaragua durante protesta. Una protesta antigubernamental culminó en violencia en Nicaragua, con manifestantes heridos por armas de fuego y un vehículo policial incendiado. ¡Ay, mi madre! Miren esto en Nicaragua, ¡qué fuerte! Los manifestantes reclaman la salida del presidente Daniel Ortega. Esto no se detiene en Nicaragua, señores. Miren esto, es terrible. Cómo los manifestantes se lanzaron a las calles, cómo terminó el enfrentamiento con la policía de Nicaragua. También, repito, heridos y un vehículo policial incendiado. Fue el escenario por allá en este país, que durante estos meses ha visto enfrascado en estas protestas, en estos enfrentamientos porque no quieren a Daniel Ortega en el poder, pero el hombre quiere seguir ahí, más de 20 años, instalado en una dictadura en Nicaragua. Ahí están las imágenes de cómo continúan las protestas por allá en ese país. Miren, señores. Continuando en el ámbito internacional, el tribunal invalida a candidatura de Lula da Silva en Brasil. El Tribunal Superior Electoral de Brasil invalidó por seis votos contra uno la candidatura del ex-encarcelado o el encarcelado ex-presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, abriendo opuestas sobre quienes se repartirán los votos del favorito a las elecciones del 7 de octubre. Escuchemos. No estamos aquí decidiendo en ningún grado la culpabilidad o del ex-presidente de la República. Y mucho menos estamos juzgando su legado político. No vio espacio constitucional para amparar el alejamiento de la decisión del Comité Internacional de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Políticos. Así es como voto. Es como voto, señor presidente. Pero ahí está, señores, la situación por allá en Brasil. Vamos al ámbito nacional. Entramos a nuestro país, donde Hipólito dice el PLD ha endeudado a República Dominicana. Esas fueron las declaraciones del aspirante a la presidencia de la República Dominicana, Hipólito Mejía. Escuchemos. Constituye una grave amenaza para la sostenibilidad de nuestro desarrollo y para el futuro del pueblo dominicano. La alternativa a ese endeudamiento improductivo y pernicioso es invertir los recursos del Estado en los sectores productivos nacionales y enfocar el gasto para beneficio de la gente. Solo las usa para su beneficio particular. En segundo lugar, la transición consiste en la lucha decidida y frontal contra la corrupción y la impunidad. El principio de tolerancia cero frente a esos males debe ser un componente esencial de la transición. Ese combate contra la corrupción y la impunidad tenemos que librarlo. ¡Caiga quien caiga! Ahí está Hipólito, señores. Ya comenzó este hombre. Aspira a volver a dirigir el país. Dirigentes del PRM Dice el lanzamiento de candidatura de Hipólito Mejía es importante. Veamos. En el PRM va a ayudar bastante porque va a hacer crecer el partido y después va a haber una primaria que como compañeros, amigos, hermanos y hasta familia que somos nosotros nos vamos a entender va a ganar un candidato y ese lo va a apoyar todo. Esto nos acerca a la fecha del 20. Por eso tenemos que estar trabajando haciendo cosas y llegando a donde los sectores de la sociedad para que podamos tener derecho a soñar con el cambio que el pueblo quiere. El PLD ha sido un retroceso para la República Dominicana en términos de institucionalidad, de seguridad ciudadana de oportunidades para los jóvenes. El PLD, después de 16 años, ha fracasado en todas las políticas públicas. Ahí están las declaraciones tanto de Ligio como de Luis Abinader. Miren, señores, vamos al plano local regional rápidamente. Aquí resultó herido este fin de semana Andy Luis Rosario, de 32 años de edad. Ahí está en el San Vicente este muchacho que recibió un disparo en su pierna derecha, izquierda, perdón. Y ahí está. ¿Cómo ocurrió según él? ¿Cómo fue herido? ¿Dónde ocurrió según él? Escuchemos. ¿Cómo te dijo para quitarme un dinerito? ¿Para quitar tu dinero entonces? ¿Y cuándo fue eso Andy? Anoche. ¿Cómo pasó todo lo que te dijeron ellos? Y de atrás se tiró. Que le dieran los cuantos. Yo mismo levanté la mano y le dije, cógelo tú mismo. Me metí la mano en la boicilla y yo lo cogí y yo. ¿Y cuánto te llevaron Andy? Casi 500. ¿Casi 500 pesos? ¿En qué iban ellos? Un motor. ¿Cómo en qué ibas? Yo a pie. ¿A pie entonces mí? Sí, señor. ¿Dónde tu vida? Yo venía porque ya me había traído un amigo mío, un motor. Y me dejó ahí. Yo estaba esperando a un amigo mío. Para que íbamos para arriba. Porque yo iba para el Cabú. A cuidar los motores hasta que terminaron. ¿Tú te dedicas a cuidar motores? En la noche. Yo soy maestro de banistería. En el día. Cuando ya, yo iba a ir para allá. Pero nada. Pasó eso. Y estoy aquí yo. Ahí está Andy. Según él, ¿verdad? Digo según él porque hay otras versiones sobre lo acontecido. Vinculación con una balacera que se produjo este pasado fin de semana. En un supuesto punto de 20 de distribución de drogas en la calle, en el sector San Vicente. Y supuestamente fue en esa circunstancia también que él resultó herido. Pero la versión y lo que él dice es esto. Que fue de esa manera que resultó herido. Miren, los motoconchistas se están quejando. Dicen que le está afectando el alza constante de los precios de los combustibles. Específicamente de la gasolina. Eh, les está afectando para el trabajo de ellos, los motoconchistas. Escuchemos. Claro, es que no está afectando. No. Adiós porque no hagamos suficiente dinero y todo se nos va en gasolina. Y se nos rinde. Imagínate que la gasolina todos los fines de semana sube dos y tres pesos. Mientras que el que coge, el pasajero que coge concha no quiere dar más de 50 pesos. Entonces, tú sabes, un viaje se va exactamente. Sí, claro, porque usted sabe que los pasajeros, hace muchos años que se está cobrando 50 pesos, nada más. Y los pasajeros solamente quieren dar 50 pesos. Y ya 50 pesos no dan para nada, ¿te me entiendes? Porque 75 pesos ya cobran un gomero por una tapada. Imagínense, que 50 pesos ya no sirve para nada, así subiéndole gasolina semanalmente. ¿Me entiendes? Ya hace más de cuatro años ya que se está cobrando 50 pesos. Normalmente, ahora subieron 4 pesos más y viernes. ¿Y entonces este trabajo? ¿Qué le da a usted otro? Que nada, por aquí no hay que ser, porque usted sabe que este país, después que tú pasas 50 años no te dan empleo en parte. Sí. Hay que seguir rodando en la calle obligado. ¿Le gusta conseguir tener gasolina? En gasolina y picar ya algo, comer algo a la hora. ¿Por qué está caro? Es muy caro, es un abuso lo que está haciendo este gobierno con la gasolina. Bueno, esto está que el diablo nos llevó a todos nosotros aquí a los dominicanos. Con esto come solo. Está más alta que lo que uno está haciendo. La gasolina está a 240 pesos el galón y uno con los 250 no busca ni 600 pesos. ¿No te ríes? O sea que de 500 pesos que uno hace de motor, hay que poner 200 pesos para la gasolina nada más. Se están quedando 300 pesos de 500 que tú te buscas. Pero no nos ha llenado en la calle muchachos. La gasolina, ¿cómo está? Es demasiado caro. ¿Qué es que cuánto está? Más de 100 pesos diario. Entonces lo consiguen, lo tienen que estar inmediatamente. No, no. Se va como el agua la gasolina en el motor. En dos o tres carreras ya y se fueron los 100 pesos. No, no da lo que. No hay circulante en la calle. Bueno, ahí están los motoconchistas quejándose por el alza de la gasolina. Dicen que no le queda nada de su trabajo. A presa algún haitiano que supuestamente robó unos sacos de plátanos. Ahí están los plátanos, ¿eh? Que le fueron ocupados al haitiano, pie. Mirenlo ahí en el momento en que pie era conducido. Recibió algunos golpes en la cabeza ahí. Esto ocurrió en una finca de la comunidad de Castillo. Escuchemos entonces este nacional haitiano. ¿Qué nos dice? Adelante. ¿Qué te llevas? Para vender para el mercado. ¿Para vender? Sí. ¿De qué finca? ¿De qué finca? ¿De qué finca? Yo no entiendo. Yo no sé el nombre de la finca. ¿Tú no te sabes el nombre de la finca? No, que me llevaba un amigo mío. ¿Ah, un amigo tuyo te llevo? Sí. Que vamos a cortar el plato, yo trabajo aquí. ¿Te digo vender? Sí. ¿Por qué te involucro de eso? Sí, pero ahí se mandó ya. ¿Se mandó? Sí. Ahí está, este haitiano. Dice que fue otro amigo que lo vinculó. Inmediatamente ya ustedes saben, señores. Miren, vamos a ver porque denuncian mal estado de las calles en el sector Los Rieles. Aquí en San Francisco de Macorís. Hay cuantos hoyos en las calles de Los Rieles, señores. Intransitable. Terrible, ¿eh? Así se encuentran las calles. Miren este hoyo ahí. Del sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís. Calles que hace años atrás para conectar, para instalar unas tuberías. Hicieron una zanja y unos hoyos increíbles. Intransitable. Escuchemos. Estamos esperando hace tiempo que regresen a esa calle porque el otro día se cayó un chamaquito ahí que hasta yo me iba a caer, que cayó entre un hoyo y se dio un fuerte hace un solo pie, viejito. Parece que tenemos que hacer una mechonada, una huelga o algo, o esperar que se mate un niño allí en esa cloaca. Yo no sé qué estamos esperando para hacer este trabajo y es un trabajo que se arregla con nada. Eso tiene pila de tiempo así y Ale no hace nada. Ale, que deje de estar jodiendo. La gente que trabaja, que la gente que trabaja se deja tranquilo y que se ponga palo de él porque él criticaba muchísimo a Feli y cuando Feli eso no estaba así. Muy mal, muy mal. Y mucho hoyo y la tapa se la llevan. Se han olvidado los rieles aquí. Esto no sirve, esto está listo. Sí. Los rieles intransitables, señores. Sus calles. Hombre le quema la casa supuestamente a su hermano. Esto fue empatado la peña. Ahí vemos las imágenes de lo que quedó de esta vivienda. Todos los aguares, todo quedó calcinado, señores, destruido. Solamente quedaron ahí las hojas de zinc y cuatro paredes ya. Finalmente, este hecho se está investigando. Nosotros tratamos de hacerlo por allá, pero no nos encontramos con nadie. Los reportes que tenemos es que supuestamente en la vivienda que habitaba, la persona que habitaba en esta vivienda, su hermano, llegó y supuestamente, ¿verdad?, por un conflicto entre ellos, le provocó y le quemó su casa. Así que estamos en proceso de investigación. Vamos a ver lo que la policía, entonces, arroja finalmente sobre este acontecimiento, repito, ocurrido en la comunidad de Patao, perteneciente al distrito municipal de La Peña. Ahí están las imágenes de cómo quedó esa vivienda. Quieren, señores, recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy Live. Ahora, bendiciones, no hay tiempo para más, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. A ustedes, Francis, Morenito, ¿cómo es, Francis? Consentido. ¿Es consentidora? Sí. ¿Tú me dijiste otras cosas ahorita, no, Francis? Morenito, ¿cómo es consentido? Bueno, también es explorador también. Ah, pero me dijiste mimado ahorita, hace un momentito también. Ah, bueno, es mimado, ¿verdad? El morenito mimado, Francis. Es que tiene la similitud de consentimiento y de todo. Es el morenito mimado que llegó ahora como con un nuevo perfil. Obsérvalo bien, analízalo un poco más relajado. No, no. ¿Por qué llegó consentido? No, no, para ser lo largo de la vacación. Ay, 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 me voy. Y Raquel, ya llegó. Amur, amur, muchachos. Amur, muchachos. Gracias, Vlad, y gracias. Bueno. Gracias por este pase noticioso. Se me zafó. Se me zafó. Y darle la bienvenida a Raquel Ortega, que ya está aquí con nosotros. Muy buenos días, Raquel. Yo no puedo con él. Buenos días, Raquel. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien, bien. Raquel, ¿qué fue? No, no puedo contigo. Se me fue, se me zafó. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bien. Y esa foto de explorador ahorita la vamos a recordar. A recrear, sí. A mí me gusta explorar. Sí, pero a ti te luce, porque se te notó que estaba sudado. Sí, sí. Que lo estaba haciendo de verdad, que no fue un montaje, no fue por una publicidad. Excusenme de nuevo. Bienvenido a tu casa. Gracias. Qué bueno que ya estás con nosotros. Buenos días, amables televidentes. Gracias a ustedes también por estar con nosotros en este día de San Gregorio Magno. Así que a todos los que llaman por nombre de Gregorio, bendiciones en su día. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios. Y gracias a ustedes por abrirnos la puerta de su hogar, de su intimidad. Miren, qué pena que Nicaragua, al igual que Venezuela, que llevan por mote ser gobiernos socialmente viables, se hayan estancado y hayan llevado a su pueblo, cada uno en su ámbito, a la situación que se está viviendo. Sabemos que desde las últimas protestas y acuerdos de conversaciones entre grupos sociales en Nicaragua y el gobierno, el gobierno cuyo presidente y vicepresidenta son esposos, que debieron evitar por todos los medios, dar una muestra de lo que era el reinado, los principados, donde la familia era que gobernaba, siendo un gobierno que viene de salir de una dictadura y entrar entonces en un proceso supuestamente democrático y de lucha a esto que se está viendo, decía que a partir del cese y de las negociaciones habían muerto más de 400 personas en Nicaragua. Y ya en este caso, nueva vez hay herido e incendiado un vehículo policial. Esa situación de Nicaragua, Francis, va a continuar agudizándose, porque Daniel Ortega y su esposa, que se dice que es la que gobierna, la que manilla y que es fuerte ella, van a continuar exigiendo mantenerse en el poder, van a estar usando la fuerza, ya están armando paramilitares que andan motorizados también, atacando el pueblo. Daniel Ortega, ¿sabes de eso? Lamentablemente, lamentablemente Nicaragua va a entrar dentro también de los pueblos que sus habitantes, muchos de ellos van a salir como refugiados a otras latitudes. Lo que está pasando con Venezuela, que están saliendo a Colombia, a diferentes países de las Américas, a buscar ese refugio que necesitan en estos momentos tan difíciles. Y le decía Samper de Colombia que los colombianos no pueden ser ingratos, porque en un momento Venezuela abregó miles y miles de colombianos, cuando Colombia estaba en procesos también difíciles en su país, que le dio educación, le dio albergue, le dio incluso hasta ciudadanía, muchos de ellos. Y lo mismo aquí con Nicaragua, qué pena, que después de 20 años de gobierno, Daniel Ortega haya perdido el sentido de lo que es estar gobernando a favor y con el pueblo de Nicaragua. Bueno, aquí en el ámbito local, cambiando radicalmente de tema, los motoconchistas están al grito, se quejan por las alzas en los precios de los combustibles. Y es que cada fin de semana, pues es un dolor de cabeza para los dominicanos, cada vez que llega el viernes, la expectativa de que si va a subir o que si baja, lo que baja son centavos, muy poco a la diferencia de cuando suben. Ellos indican, ahí escucharon ustedes muy bien, de que no le da, no da abasto, que todo lo que ganan se queda en el combustible. Sí, tienen que pagarle, hay muchos de ellos que tienen que pagarle hasta 150 pesos y 200 pesos diarios a los propietarios. Y un galón cuesta más de 200 lo que cuesta el motor. Nosotros hemos estado pagando de forma inmisericordia igual o peor a como pagábamos en el 2004, con un petróleo a ciento y pico de dólares, donde refinábamos. Ya nosotros nos refinamos en República Dominicana. ¿El dólar está más o menos estable? Pero el dólar estaba en el 2004 a 50, como está ahora. Y se supone que dimos el cambio para producir una mejora en la canasta familiar, en el consumo del combustible, en el uso del combustible, y lo estamos pagando igual o más alto que en el 2004 cuando Hipólito Mejía. ¿Por qué sacamos a Hipólito? Esos fueron de los aspectos que le criticamos, por el desorden económico. O nos ponemos como dominicanos, como ciudadanos consumidores, que nos está afectando el bolsillo con un salario también parecido al del 1994, porque hasta ahí es que ya ha llegado la evaluación, que se han hecho estudios. Con una canasta familiar, que la mínima está en los 28 mil pesos, y comparado con el salario mínimo, estamos proporcionalmente igual al año 94. Hay que ver el aporte que realiza en este sector a la economía nacional. El sector informal, el motoconcho, que han tratado de regularizarle, sobre todo para que todos anden con documentos, con luces bien puestas, sin ninguna violencia, violentando la ley de tránsito, sobre todo organizado, que les ponen unos chalecos para identificarlo, algunos usan hasta carnet. Entonces, aportan a la economía, al fisco, aportan grandemente este sector, porque, bueno, no todo el mundo tiene vehículo ni taxi, puede pagar un taxi. Y reduce la presión. Este negocio, es un negocio informal, es una labor informal, pero reduce la presión de la falta de empleo y de oportunidades. Sí. ¿Tú me entiendes? El que no puede, no encuentra otra cosa que hacer, estudió, se hizo profesional, pero no encuentra un espacio en el mercado, pues no se pone a aconchar, porque es peor que lanzarse a las calles rurales. Y un negocio peligroso, ¿eh? Sí, porque pone en riesgo su vida, los lugares y el horario en que está haciendo el trabajo. Si es de noche, es más peligroso todavía. Lo que está costándole a cada familia, a cada uno de nosotros, tener un vehículo y movilizarse en un vehículo. El que gana un salario y no tiene casa, paga casa, paga luz, paga teléfono, paga colegio, paga carro, comida. Paga, óigame, esto puede estallar y no se están dando cuenta. Yo propongo, y vuelvo y lo repito, voy a retomar desde hoy, porque desde hoy vamos a empezar a unirnos para, como consumidores de combustible, exigirle al gobierno que reduzca, que baja y que deje de estar utilizando ese dinero para lo que sabemos que lo está utilizando, es pagando publicidad y pagando deuda. Francis, ¿y tú sabes lo que aporta el sector de motoconcho? En impuesto al gobierno por combustible que consume. Hay. 8.212 millones de pesos al año. Un negocio redondo. Eso, eso aporta... Y tú saca la deuda que para cuál se le puso esos altos costos, o esas tasas. Se está cubriendo, pero está rindiendo enormes beneficios al gobierno que lo puede utilizar porque no se transparenta, no se dice cómo es que se gasta. No se dice, no se dice. Si no hacemos algo como consumidores, no como políticos, ni como ciudadanos consumidores, que no están acabando el combustible, se está llevando parte de la economía familiar de este país, como se lo está llevando la comunicación informal también. le están acabando un... Le ponen los paqueticos del carajo eso. Y yo oigo a la gente que en un minuto le debe salir casi a 25 pesos. A parte de los 32 pesos que ya es del fisco. En cada recarga. Vamos a recibir este contacto. Buenos días. Le hablo a los que los oyentes de este programa. Muchas gracias. Es para decirle a Julio que esa silla estaba muy triste porque hace demasiado falta ahí. Ah, gracias, gracias. Que salieron largas. Qué bien. Que salieron largas. Fueron largas, sí. Este es un programa que todo el mundo lo ve. Nosotros estamos siempre pendientes a las 7 de la mañana en este programa. Muchas gracias, muy amable. El programa es como que le cae bien a todo el mundo. Muchas gracias. Porque a veces hay programas que ustedes les añaden como que... Que no estábamos como que no le cae a uno como que o no le gusta a uno las cosas que está diciendo. Pero el programa de ustedes los tres tienen un carisma para atraer a las personas. Nosotros dejamos... Recuerda el campeón y nos sentamos aquí. Qué bien. Muchas gracias. Qué bonita palabra. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por animarte. Eso nos ayuda a seguir hacia adelante. Claro. Así es un estímulo. Así es un estímulo. Y para que cambiemos de tema del comentario con respecto al costo de los combustibles, sí, tú estás un poco motivando a la población para que se organice y proteste. Nos organicemos y protestemos. Pero en múltiples ocasiones se ha hecho un llamado de un día sin combustible. Y lo vamos a empezar. Nadie, 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 poca gente lo asume con responsabilidad. O dice, no, bueno, yo ahí el día antes de la protesta a echar combustible y no pasa absolutamente nada. Hasta que no veamos este tema con toda la seriedad que recae y nos comprometamos todos juntos y que la protesta sea significativa, pues no va a haber consecuencias. El gobierno va a seguir haciendo lo que le dé la gana con el pueblo dominicano. Nosotros pagando impuestos por todos lados sin ver la respuesta de ellos. Es penoso que sigamos como pueblo indolente y sin reacción. El esfuerzo de la Marcha Verde es precisamente un esfuerzo para producir en la sociedad lo que es el ejercicio de un ciudadano pleno. Donde un Estado que no escucha, que no ve hasta donde le está afectando a la sociedad que él gobierna, que el pueblo se lo recuerde y se lo diga, es lo lógico, de forma pacífica. Pues vamos a iniciar y nos vamos a ir inscribiendo todo el que esté dispuesto a ejercer su derecho como consumidor, a reclamarle al Estado que nos permita tener un poquito de calidad de vida, ya que están imponiéndonos todo, que por lo menos el salario, lo que ganamos, poderlo extender un poquito sin que tengamos un costo tan alto para movilizar. Ni con magia lo podemos extender, ni con magia. Eso es difícil, eso es difícil. Mira los rieles como están exigiendo que se le arreglen la carretera. Los rieles quieren la calle y que se le arreglen. Hace mucho que los rieles están... Pero los rieles han sido objeto de campaña, incluso de soluciones, y el gobernador lo presentó. Pero hace mucho que están pidiendo el arreglo de las calles y no se le arregla. No puede ser. Los rieles en la parte de atrás no se puede transitar, eso está totalmente intransitable, las calles totalmente dañadas. Y lo grave, Francis, la tapa de los inbornales. No, eso es uso para ladrones. Ahora se están trayendo tapas en fibras para evitar que los ladrones se las lleven. Bueno. Y esa tapa ahí puede producir muerte, la falta de esa tapa. La falta de ella porque puede caer a alguien del chel. Ha producido, es un peligro. Y gente se ha caído ya en los rieles ahí. Mira, nos faltó darle las gracias a toda la sociedad que nos vio en la transmisión especial desde la feria. Y lo vamos a comentar para nosotros poder expresar todo lo vivido, todo lo acontecido. Y qué bueno que este sirva como espacio. Vuelvo y repito, espero que el comercio así se dé el valor y nosotros valoremos como ciudadanos. Que debemos de inspirar hacia una ciudad donde sea el centro real de los negocios de la región del noroeste, San Francisco de Mago. Así es. Nos vamos a la pausa, retornamos con más. Gracias, está. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Óptica máxima visión, lentes de marca y de prestigio al mejor precio. Gracias. 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 Súbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio. Body Transformation. Solo en Goldskin, Palmares Moura. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver RD, Alaver, asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en Day Mañana, como debemos agradecer. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Para el cuidado de tus ojos, bueno, visítanos en la calle Castillo, ahí frente al Porvenir. Ahí estamos, tenemos médicos cubanos, puedes llamarnos también para mayor información al 809-588-7675. Tenemos todas las monturas para que usted eliga a la suya de acuerdo a su personalidad. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanzar, les recuerda que no tiene que salir de Las Guaranas, puesto que ya en esta temporada de escolares tiene todo repleto. Ahí usted encuentra todo lo que necesitan sus hijos para asistir a la escuela con todas las herramientas necesarias. Y sobre todo, cargado de todos los personajes que más le gustan a sus hijos. Supermercado Almanzar en Las Guaranas, calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Recuerde, tan nuestro como Las Guaranas es Supermercado Almanzar. Bueno, 50 años de Farmacia San Rafael. En agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años de servicios, la Farmacia San Rafael te premia en grande. Por cada mil pesos de compra por persona en efectivo, en tarjeta o diferencia de seguros, recibirá un boleto para participar en la rifa de motocicletas, una TV Smart, una nevera, votando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participa en todas nuestras sucursales en Santo Domingo, San Francisco de Macorís. Y recuerda que nuestra sucursal en San Francisco de Macorís está en la calle Castillo, número 187, sector Holguín. Y en Huiza, en el kilómetro 3, carretera Nahua-San Francisco. Celebramos 50 años con la Farmacia San Rafael. Ahí está. Bueno, le corresponde el turno para el tema central en el día de hoy. Nuestro hermano Fulvureña. Con esto le damos la bienvenida. Gracias Raquel, gracias Francis. Y qué manera de darle la bienvenida a uno. Ponerlo inmediatamente. Mano a la obra. Con el tema central. Le tomo la palabra, antes de entrar a mi tema, a José Ramón Peralta, que en la inauguración de la Feria del Mayorista, por cierto, del Feria del Mayorista, en los breves minutos vamos a estar llevando todas las incidencias que pasó en esa feria. Le tomo la palabra a José Ramón Peralta, que dijo que el presidente Danilo Medina Nueva ha venido a inaugurar aquí a San Francisco de Macorís, algunas cosas que habían hecho, porque estaba esperando el asunto del hospital regional San Vicente de Paúl para la inauguración y eso. Bueno, le tomo la palabra. Ya es la tercera vez que se pone en el presupuesto, eso se ha dado ahí muchísimo Picasso, ya esa tierra está abatida. Esperamos que venga pronto y se haga ese importante hospital regional San Vicente de Paúl, aquí en San Francisco de Macorís, que ya está con necesidad, en emergencia, que está la región nordeste de un hospital regional. En emergencia, porque el hospital de Nagua no sirve, el de la terrena no sirve, y muchísimos otros están en paupérrimas condiciones, el de Salcedo de Taques o da lástima. Entonces, es de emergencia que está ese hospital. Y le tomo la palabra al ministro administrativo de la presidencia. Voy a tocar un tema hoy, titulado, La peripecia que pasa un joven dominicano. Y para esto, tenemos que empezar desde antes de la concepción. ¿Sí? Desde antes de la concepción. A diario, nuestros políticos nos viven hablando de lo que aman a los jóvenes, de lo que quieren a los jóvenes, de las oportunidades que les dan. Y es bueno sacar a relucir este tópico. Cómo nuestros jóvenes son sobrevivientes en esta sociedad que le hemos construido, que le hemos formado, que le hemos dado las generaciones de atrás. Primero, en ese tema tabú, el tema del aborto, se dan muchas realidades. Realidades que a veces son muy cruentas, muy rudas. Y en otras ocasiones no se quiere tocar esa realidad. Por un lado, la iglesia católica y romana, apostólica y romana, tiene un lineamiento claro, cero aborto. Por otro lado, están los pro a la vida también. Y por otro lado, están aquellos que dicen que se le debe dar libertad al aborto. Y otros que dicen que en algunas casuales. Lo cierto es que tapado o no, detrás de la cortina o no, la realidad que se da es que nosotros estamos dentro de los primeros países de América donde se practican abortos. Desde la casa hasta otros lugares, clínicas, lo que sea. y se ayudan unos con otros y unas con otras. Y esa es la realidad. Ahí empieza la realidad de la vida de nosotros. Estamos en esos renglones. Y luego, vamos a la parte de la adolescencia. donde nosotros tenemos la mayor cantidad de niñas que salen embarazadas, que tienen bebé. Y se da esta triste realidad donde una niña cuida a un niño o a una niña. Porque un adolescente de 12 años, 13 años, 14 años, todavía su mente es niño con la gran responsabilidad de cuidar a otros niños. Y también nosotros estamos dentro de esos renglones tan lamentables que formamos parte de los primeros países de embarazo en adolescentes. Esto trae como consecuencia lo que está sucediendo hoy. Más de 2.000 niños ya han muerto en lo que va del año. La semana antepasada, la antepasada, iba en 1960. Pero ya pasan de 2.000 niños que han muerto. El 88% prevenibles. Y de esos más de 2.000 niños que han muerto, hay un 32% que son de adolescentes, que son de niñas embarazadas, que todavía no tienen ni siquiera su cuerpecito preparado, habilitado para gestar un bebé y luego tener ese bebé. No tiene tampoco la agudeza de los tratamientos, el cuidado, el seguimiento que hay que darle en todo ese proceso. De ellos, de esos más de 2.000 niños, el 88% neonatal en los primeros 30 días muere. y aquí estuvimos sacando unas estadísticas de cuántas incubadoras se pueden comprar con los recursos de un solo ladrón, de lo que ya juzgaron como ladrón, o de los recursos de aquellos que están imputados. ¿Cuántas incubadoras se pueden comprar para evitar eso? Pero bueno, se sigue el proceso, se pasa el aborto, aquellos que ya están en el vientre y luego viene el problema de la muerte materna, que ya en lo que va del año van 66 muertes maternas. También la segunda estadística más alta de los países que son vecinos de nosotros. Nuevamente rompiendo también nosotros récord y teniendo medallas de oro y de plata y de bronce. Pasamos los abortos, pasamos la muerte neonatal, la muerte de los niños, pasamos la muerte de las adolescentes, de las madres parturientas. y usted se pone a pensar pero caramba, no es fácil llegar aquí a República Dominicana a tener una edad de 15 años, de 20 años y es cierto, es una lucha desde antes de la misma concepción que se agudiza en el proceso de la concepción. pero ¿dónde está la alimentación de esos niños en los primeros cinco años donde se desarrolla el cerebro? ¿Dónde está? ¿Cómo está esa alimentación? ¿Arrolla, habichuelas y víveres? ¿O salami o jugo con, no jugo sino unos sobrecitos batidos en agua con pan? ¿Dónde está ese desarrollo del cerebro para que ese joven mañana pueda rendir intelectualmente? Y sigue la peripecia. Señores, apenas el 15.4% de todos los jóvenes que van a la escuela llega a la universidad apenas el 15.4% y llega a la universidad pero de esos a que la universidad tiene Autónoma de Santo Domingo tiene 218 mil 215 mil estudiantes que las demás universidades tienen tantos y miles y que eso forma tantos miles apenas el 7% termina la carrera y se gradúa de una carrera pero continúa la peripecia continúa la problemática y cómo conseguir trabajo y ahí nos encontramos con todos los estudios que se han hecho de diferentes institutos diferentes fundaciones de diferentes organismos internacionales el 29.8% de nuestros jóvenes no tiene trabajo estamos hablando de cerca de 700 mil jóvenes en todo el país sin trabajo pero cuando nos vamos a la parte de la mujer a los femeninos a las mujeres de nuestra nación más del 58% de las mujeres de nuestra patria no tienen trabajo y aquellas que tienen trabajo entonces su salario es menor al salario de los hombres y si juntamos ambos salarios el 78% de esos salarios no pasa de 15 mil pesos entonces 20 años dos décadas hablándome de inversión en la juventud de atención a nuestros niños 20 años dos décadas señores los políticos que han pasado por ahí todos sin un resultado positivo y eficiente en la realidad de los jóvenes dominicanos de los niños dominicanos donde apenas se invierte 6 centavos de cada peso por cada joven diario y si le van a dar una beca con todas las peripecias del mundo con toda la humillación del mundo a veces se pasa un año dos años y no la consiguen aún teniendo la calificación y esa inversión nunca llega y esas atenciones nunca llegan y observemos cómo es este recorrido desde que nace el niño hasta que se hace joven y luego viene el peligro de la sociedad que nosotros le hemos brindado a esos jóvenes de hoy donde mueren más de dos mil jóvenes en nuestras calles por actos de violencia casi veinticinco de cada cien mil habitantes que tiene el país no nos conformamos que ellos fueron sobrevivientes al proceso del parto al mismo parto al mismo proceso posparto al mismo proceso de crecimiento y de desarrollo y ya cuando están grandes entonces en las calles le brindamos entonces ese pastel de violencia y antes de todo eso tuvieron que competir pero una competencia dura los espermatozoes para poder llegar a fecundar claro o sea que la vida completa del ser humano es en pura competencia pero observate para poder sobrevivir que oportunidades entonces le damos ya llegando a su vida productiva donde el 88% de las personas que mueren en actos violentos son jóvenes eso le hemos nosotros dado a nuestros jóvenes accidentes de tráfico entonces señores es momento de preguntarnos a quien nosotros estamos eligiendo para que dirijan los destinos de la nación a los mismos jóvenes que son indiferentes a lo que está pasando a los mismos jóvenes a las mismas mujeres que son indiferentes a lo que están viviendo a lo que se está pasando que ni siquiera seguridad nos pueden brindar con un discurso de progreso y de continuidad y de cosas por el estilo en la realidad entonces es un llamado a la misma sociedad porque la sociedad dominicana en su mayoría son jóvenes casi el 70% es joven no te haga indiferente no te haga una persona indiferente a la realidad que está pasando tú puedes ser motivo de que esta sociedad sea diferente la misma mujer maltratada vejada tú puedes ser la diferencia para que esta sociedad pueda cambiar pueda convertirse en una sociedad de respeto en una sociedad de convivencia de oportunidades de desarrollo muchas gracias por ese cafecito que sale muy bien ya me hacía falta mucha falta gracias gracias aquí se cola un café de calidad de mañana y lo compartimos salud 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 pues bien no me canso de decir que no es tiempo de echar culpa y de buscar culpables somos cada uno de nosotros para poder cambiar esta sociedad y darle un giro real a lo que está aconteciendo en nuestro patio en nuestra casa en nuestras ciudades alguien quiere un contacto con nosotros buenos días buenos días buen día buen día tengo una pregunta a ustedes gracias gracias porque está la policía no va a a la huichiva al puesto de troja a la huichiva no se lo van a ir 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 como que como que actúan por afuera no por muy bien eso es verdad actúan como por fuera ¿verdad don? y no dan contundentes pasos a donde ellos saben que están así es y eso nosotros le hemos dado a esta sociedad muchos puntos de droga en cada esquina más bancas que escuelas más bancas que aulas ¿quienes son los que están involucrados en ese negocio de la droga? jóvenes también jóvenes también jóvenes también jóvenes también y que pena que en vez de tener la oportunidad de ser una persona emprendedora desarrolladora de diferentes empresas desarrolladora de adelantos de inventos tantas mentes prolíferas que tenemos dentro de los jóvenes estén ellos entonces envueltos en una juca envueltos en un consumo en un vicio porque nosotros como sociedad responsablemente le hemos brindado eso esas oportunidades y hoy es necesario que nos detengamos a pensar en ese bien que todos tenemos como nación que es el bien de la familia donde se instruye donde se forma el individuo y volvamos a esos momentos de respeto de educación de ética de moral y exijamos esta revolución que se necesita en la educación donde se eduque al ser humano donde se eduque el espíritu la ética donde se eduque la formación para convivir en una sociedad como amerita en estos nuevos tiempos no te haga indiferente joven mujer no te haga indiferente es tiempo de nosotros exigirle a nuestros políticos más eficiencia en el uso de los recursos del estado fulvio tenemos otros contactos buenos días buenos días buenos días felicidades sinceramente y bienvenida a fulvio que hacía mucha falta muchísimas gracias hablando fulvio sinceramente de los jóvenes este aproximadamente por ejemplo tenemos a nivel nacional una juventud o sea que no se le como a sí mismo y yo la apoyo con ese tema sinceramente porque a veces principalmente a mi me pasó yo fui a las urnas aquí en San Francisco hubo uno de ellos aquí un líder que prometió ayudar a los jóvenes o sea simplemente con hacer ejercicio o hacer algo porque los jóvenes de aquí de San Francisco ni siquiera tienen a dónde hacer nada porque hasta la cancha y todo se les cierra este por ejemplo un ejemplo vivido aquí en el Tensanche este y yo fui a las urnas con ese deseo de que alguien dos de ellos un diputado y un síndico prometieron hacer que se ayudara a los jóvenes a hacer ejercicio o sea más o menos ayudarlo a empujarlo a hacer algo oiga yo llamé a uno de ellos que ya está en su cargo desde el inicio y dice que no tenía presupuesto o sea un simple ejercicio hasta con una tablita se podía poner con un banquito o algo en todos los parques porque yo vivo frente a un parque y él me dijo a mí no tengo presupuesto para eso antes de si decía que iba a ayudar a los jóvenes aunque sea por ejemplo buscar a los presidentes de junta de vicino estaban en campaña en campaña diferente en campaña y a los jóvenes bien gracias ¿me entiende? entonces estamos pasivos estamos perdidos y es ustedes que por ejemplo tienen aunque sea trabajando un buen sueldo que pican pero dígame usted por ejemplo uno o los otros jóvenes que no tienen a donde ir ni nadie que le impulse nada estamos sinceramente pediéndole a Dios que nos amparen gracias muchísimas gracias bueno gracias valioso comentario así es y ella pone sobre la mesa el hecho de que en campaña te prometo hasta el cielo en campaña ahora desde que asumen los cargos se olvidan de la gente que le llevó ahí a eso entonces así es una pena y vuelve la gente a confiar en eso mismo político mira Raquel estos jóvenes que recientemente estuvieron en Barranquita en Colombia Barranquilla Colombia compitiendo como honraron al país pero son sobrevivientes pero grandes sobrevivientes grandes sobrevivientes en mirar de donde vienen donde viven son héroes y fueron con la promesa de que ganaban entonces le iban a construir su casa por eso se esforzaron mucho más pero yo hablaba y abordaba en uno de los temas cuando tocábamos esa parte justo y decía que ellos no tenían que ir a competir para que le construyeran una casa no es que el gobierno tenía que construírsela desde que estaban en esos programas que le dan seguimiento y que son representantes nuestros en cada una de esas competiciones internacionales pues ellos no deben ir a pelear a jugar a competir para que le hagan una casa el gobierno tiene la responsabilidad de hacérsela que vayan por satisfacción propia y sobre todo por hacer lo que bien hacen poner el nombre de nuestro país en alto es verbo un soso quien asume la carrera la vida del deporte y se convierte en profesional en el deporte y es de alta competición para el país representarse a sí mismo a través de ese atleta creo que es el estado en sus políticas porque tenemos un ministerio de deporte señores de todo aquí tenemos un ministerio de deporte que tiene de juventud también que tiene recursos que se supone que el presidente y el equipo de presupuesto dice para el deporte de mi país vamos a poner en esa canasta tantos millones de pesos ah pero hay unos cantidad inmensa de viceministro de ministro de que si yo que y aquí haciendo falta como decía la amable televidente que el estado le asigne al ensanche duarte en la cancha un una pelota no no un instructor un instructor de aeróbico de gimnasia y tiene un salario ese instructor del ministerio y es su deber cual es que cada cierto tiempo vaya el supervisor de la zona a indagar si él está haciendo y cuantos jóvenes tiene bajo su mando del barrio es por eso que la juventud no puede estar indiferente a lo que está pasando muchas gracias Fulvio gracias por ese será mi política nos vamos a una breve pausa señores retornamos con más a quien de mañana no le cambie quédense con nosotros la universidad católica nordestana UDNE pone a disposición de todos los profesionales de la odontología de la región nordeste y el país el diplomado avanzado en implantología oral el cual brindará las herramientas para diagnosticar planificar tratar casos ideales y de mediana complejidad el diplomado está compuesto por un cuerpo docente de destacados especialistas de renombre nacional e internacional ocho meses de duración con 256 horas de clases teóricas y prácticas todos los sábados inscripciones abiertas información 809-588-3505 extensión 2226 universidad católica nordestana valoramos tu tiempo Head當 VOL prácticamente entre lo Ellos asumieron el reto y lo lograron. El programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida. Body Transformation. Ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento. Inscríbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio. Body Transformation. Solo en Gold Skin. Palmares More. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana en Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana, Francis Rodríguez. Fíjate, es interesante que dentro de toda esta vida política que genera tanta información, noticias, y que a diario nos despertamos con una nueva, como decimos, porque la vida política del país, de República Dominicana, es muy activa, produce mucho. Ya vimos, en el día de ayer, el lanzamiento del expresidente Hipólito Mejía también, poniéndose alante y alante en su partido y a la población que le sigue. Está en todo su derecho de aspirar. Obviamente. No presentó ninguna información nueva. Nada nuevo. No, simplemente, yo digo que el enlatado tradicional para ser un candidato de oposición que pretende alcanzar el poder, justamente enumera los inventarios de no satisfacción del pueblo que tiene el actual gobierno. Que lo maneja, obviamente, con un carácter muy particular, porque él es muy particular. Sí. Y lo que contrasta es cómo él se posiciona, previo a este lanzamiento propio, frente al gobierno y frente al país, siendo como resorte a la candidatura reeleccionista del Danilo Medina. Tengo que decirlo. ¿O es que Hipólito y sus asesores no se dan cuenta que la vida que hemos visto de Hipólito Mejía es ir de la mano muy cercana al actual mandatario? Pero él tiene todo su derecho a aspirar. Pero que contrasta el hecho de que no ha tenido una posición firme frente al mandatario y hoy verse como un opositor real con un discurso que se lo llevan ahí porque solo lo desordena. Abinader dice que Hipólito no es competencia para él. Pero obviamente que debo destacarle la parte que tengo que enunciar y es que válidamente es bueno que los partidos individualmente se movilicen y sus líderes empiecen a enseñar sus pretensiones. Porque lo que se ha visto es que simplemente el gobierno y el partido de poder acropan todas las tendencias o todas las cosas. Eso es por un lado. Esperando que vuelva, vuelvo y repito, contrasta, es decir, he chocante ver a Hipólito Mejía que a veces se sale con la suya favoreciendo y defendiendo este gobierno. Ahora se ve en otra posición siendo candidato o precandidato a la nominación del partido que él pertenece, que es el PRM, esperemos que Luis también haga lo propio o quien haga lo propio fuera de Hipólito Mejía dentro del PRM. Pero que resulta que ese PRM critiqué que en un principio estaba consciente que la ley de partido no podía ser una ley por tener ley y que por lo menos tenemos ley cuando hoy se están dando cuenta todo el país de que el contenido es un absurdo. Más que movilizar la sangre interna que son la militancia, que es el sentido que debe tener de una persona que como yo, como tú, pertenecer a un partido, poder ir de la mano de las líneas internas y con los ideales y participar activamente, democráticamente, elegir y ser elegido, que no se ha señalado como lo han hecho en las últimas dos elecciones. O no, perdón, en la última elección, que fue donde se concretó en el 2015, reelección por reelección. Repitieron los mismos senadores, los mismos diputados, los mismos alcaldes, los mismos regidores y el mismo presidente. En base a una postura del presidente para reelegirse y poder continuar en el poder. Eso el PRM lo sabe y lo trabajó y finalmente le dio el paso a la ley de partido posicionándose prácticamente en un acuerdo oficialista que lo pone muy feo frente a la oposición. Hipólito Mejía dice ser él la transición y le cito textualmente. Esta transición significará tener instituciones sólidas, integradas por personas idóneas, honestas, independientes y con genuina vocación de servicio. Lo que le faltó decir a Hipólito es cómo lograría que el pueblo le favorece con el voto. Porque de ahí, de palabra a los hechos, hay mucho texto. Tendríamos que ver quién es sólo que le acompaña, porque el PPH o es el PRM. Habría que ver. Y creo que Luis Abinadez se está como un poco descuidando de quién es Hipólito Mejía, la figura de Hipólito Mejía, el poder que tiene dentro de su partido y fuera, sobre todo, no porque haya sido presidente, sino por el liderazgo de Hipólito Mejía. Luis Abinadez dice que es enriquece la parte política del partido. Y también habló de que no era competencia para él. Creo que se puede dormir en los laurels y llevarse una sorpresa. Y llevarse una sorpresa. Lo que yo digo es movilizar, cuestión de que se active la democracia a pesar de que tenemos ley de partido. A pesar. ¿Por qué? Porque no regula nada, al contrario. La democracia pretende pretende duplicar el poder que tienen las cúpulas en los partidos. Ojo, eso limita la participación activa interna de la militancia y de la dirigencia. De las bases de los partidos. Eso es peligroso. Eso es cercenar, eso es romper con el esquema institucional de cada institución de estas. Y para la democracia, obviamente, que unifica en un criterio muy peligroso, bipartidista. Solo aquellos sobrevivirían. Pero a la vez limita el que nosotros opinemos porque trata de una forma el delito de opinión y lo atrae cuando no es competencia de una ley de partido. Debe ser competencia la ley de lemas y lo que se expresa en el partido mismo. Ahora, la opinión pública que difiere de una posición como lo estoy haciendo yo ahora, nadie me puede a mí venir acuartar ese derecho que tenemos a menos que lo haga de forma autoritaria y por encima de la ley y la constitución. Yo respeto para que se me respete. Ahora, esto es interesante pasando drásticamente al otro escenario del tribunal constitucional que posee un alto sentido de cumplimiento de la norma fundamental que es la constitución. El tribunal se forma precisamente en la última reforma importante del país del 2010 buscando que superáramos la carga de una suprema corte de justicia que a la vez tenía que hacer de tribunal constitucional mínimamente en los casos de invocarse en los tribunales ordinarios y de avanzada. Quiero decir eso que llamamos en el derecho el control difuso de la constitucionalidad del país. Ya hoy tenemos un tribunal con una decisión por uno de los aspectos que sometiera un abogado procurando procurando que se declarase inconstitucional la parte que indica de la última reforma del 15 en el artículo 124 la enmienda que establece que aquel que haya gobernado 2012 2016 no podrá presentarse 2020 y que pretendía que la constitucionalidad del país emitiera una inconstitucionalidad de la propia constitución es un absurdo una locura sin embargo se ha hecho justicia Fredermido Ferreira Díaz hasta el nombre de Subero Iza que es un decano en eso ¿verdad? él sostiene que Danilo tiene posibilidad de ir Jotin Curi también Subero Iza dice no lo de Jotin Curi es mucho más vendible porque lo de Jotin Curi me parece que está trabajando bastante bien el pago que le están dando Subero Iza dice que si el tribunal constitucional interpreta la constitución ese acápice y le da una interpretación le da una interpretación a esa constitución a ese artículo Danilo puede ser el candidato que está en la interpretación que le da pero resulta no cambio resulta que precisamente lo que yo he dicho en otras ocasiones Fulvio y Raquel ustedes me han escuchado hablar aquí y amables televidentes de la teoría de la pos verdad si claro ¿verdad? que es un mecanismo descabellado de transformar lo que usted no puede transformar por la lógica del propio indicativo de la ley es una locura y es uno de los mecanismos que ha utilizado este gobierno y el propio Danilo Medina y su gente para imponernos cosas haciéndonos creer al pueblo que si son viables y que si se permiten en constituciones y países que respetan la constitución no se permiten es decir búsquenlo que es posverdad la posverdad es eso es encontrarle una interpretación a lo que está hecho y romperlo y lo que dijo Leónera en su discurso es como desmontarse del semáforo que está en rojo desmontarlo y llevárselo no ser parte de la misma condición que tienen los demás ciudadanos por ese semáforo de detenerse cuando se tienen que detener de tener precaución cuando debe detenerla o de estacionarse o perdón o de seguir cuando lo indica ah es más fácil nadie se lo imagina que para que ese semáforo no me no me esté obstruyendo me lo llevo me lo llevo pero que si no es suyo no tiene que llevárselo perdón si no es de una persona en particular no debe llevárselo lo que se debe de entender yo entiendo es que Leónera no debe estar hablando de parábolas tan claro que es él que no le dé vuelta y en el caso de Subero tampoco como es la cuestión de que hay interpretación que las palabras tienen su significado me van a permitir decir esta palabrita dominicana la constitución no la podemos interpretar a nuestro cada vez que llegue uno lo va a interpretar como te convenga a ti cuando me me convenga a mi a interpretación no el mensaje tiene que ser explícito claro porque él sugiere otro mecanismo también la modificación de la propia constitución Subero en sus 14 años al no haber oportunidad para renovar cambiar la constitución ¿cómo que no? modificarla que se interprete y que se asuma por esa misma que se interprete y que se asuma por esa misma eso es lo que plantea Subero pero si hay alguien con sentido común al lado de Danilo debe de decirle que se preserve para la historia que no se convierte en el presidente que transformó mayor veces o más veces la constitución o burló la constitución porque se fijaron en una interpretación y en un estilo de posverdad le ganó a Lili y le va a ganar de posverdad eso se lo dejo de tarea a los pensadores políticos que tenemos que no están ejerciendo la política por convicción propia por conocimiento propio sino por lo que dicen otros y para finalizar mi comentario sigo en el ambiente de decisión importante recuerdan ustedes lo del monopolio de transporte antes que tú entres a ese tema Francis recordarle a los amigos todas las actividades a las que Danilo asiste y hace es para postulación desde el principio y lo sigue haciendo bueno es que las informaciones de realización del gobierno son proyectos reeleccionistas propios total entonces eso que no nos quepa la menor duda miren la decisión se ratifica que aquí hay un estado social democrático y de derecho por la última decisión acerca de de la decisión que tomara previamente el tribunal superior administrativo respecto al amparo que sometieran el CONED y los empresarios respecto al sistema de transporte dominicano que era limitativo excluyente y monopolista cosa que nosotros por constitución por ley negamos el transporte estaba en manos de los sindicalistas que ya hoy el INTRAN logró colocarlo que para ejercer la función de esa rama debe ser una empresa porque ellos hacen labor de transacción económica por beneficios y negocio las asociaciones son asociaciones sin fines de lucro y hoy son esas asociaciones de choferes poderosísimas por encima de los propios miembros pero le paran el transporte del país de carga completa pero tendrán que ejercer la función como empresarios del transporte y tener las mismas condiciones que los empresarios que no son del transporte pero tienen necesidad de transportar y no necesariamente que se transporten sus mercancías con el camión de otro bueno y eso es un avance y creo que es la oportunidad para que el propio sector se dinamice y busque insertarse realmente al sistema económico nacional y la informalidad quede atrás mira lo que sucede para que nos entiendan tú tienes una empresa constructora y tú vas a iniciar la construcción de una urbanización y si tú tienes camiones tú empiezas normal con tus camiones que ven en los sindicalistas lo explotan y te trancan y te trancan y te trancan así es entonces ya eso no se va a poder hacer no porque es que en definitiva era una violación a los derechos fundamentales de todo aquí debe existir igualdad aquí debe respetarse la constitución pero te lo pregunto precisamente para que la gente lo sepa el otro caso el más tradicional transporte desde un puerto marítimo hacia los puntos o al destino donde va la mercancía donde va la mercancía una empresa que importa alrededor de 100 contenedores al año que no es muy grande pero es mucho ¿por qué estar sujetada a un sindicato cuando tú tienes la oportunidad de reducir costo con tu propio vehículo si tú gastas 6 mil pesos de combustible más un chofer es más rentable que pagarle 15 mil pesos cada vez que tú mueves un contenedor a un transportista obviamente obviamente mis críticas favorables a la decisión es para que se tenga institucionalidad en el país no para afectar lo que ellos debieron de advertir de si estábamos en un país con real efectividad de los derechos fundamentales donde ellos participan participo yo para ponerme como ejemplo y donde tenemos las mismas libertades e igualdades y que se nos respete ahora el lenguaje ahora a partir de ahora es que en vez de verlo como humilde padre de familia se les vea como verdaderamente son empresarios del transporte y que la relación sea en un mercado de oportunidades la del buen servicio mejor precio y calidad y protección a la mercancía que ellos llevan por igual a los que transportan seres humanos que es mucho más alta la responsabilidad más alta la responsabilidad porque son seres humanos los que están en sus manos un solo chofer muchas veces lleva 60 vidas hacia un punto si ese chofer pierde de la lógica y el buen sentido de la seguridad puede causar graves daños a la sociedad y a esas familias por un accidente que pudo haber sido evitado cuando usted conduce en condiciones normales por lo tanto ya no está bajo el supuesto del monopolio está bajo la ley dominicana espero y estoy convencido de que así se hace patria tenemos que ir a una pausa cuando retornemos a otros comentarios finales hablemos de la provincia hermana Mirabal ayer estuvo el presidente Medina por allá así que no se lo pierda un breve comentario en este sentido nos vamos a la pausa en a la ver te ayudamos a conquistar tus sueños construye compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de a la ver solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar infórmate en teleservicios a la ver 1-809-200 1244 y en nuestras redes sociales a la ver RD a la ver asociados con el servicio ellos asumieron el reto y lo lograron el programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida Body Transformation ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento inscríbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio Body Transformation solo en Goldstein Palmares Mall este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco de Macorís con Trovas kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Ayer estuvo el presidente Medina en una visita sorpresa en la provincia hermana Miraval justo en la zona montañosa Jamao y demás Montellano pues ahí el presidente se reunió con productores agroempresariales fomentando lo que ellos dicen ser ese sector sobre todo para permitir que las familias de la zona montañosa pues tengan mejor calidad de vida Allá hay muchos programas que han funcionado desde los años 90 a través de las iniciativas del doctor Jaime David Fernández Miraval y las ONG que existen como la Oficina para el Desarrollo de la Mujer que tienen programas que implementan le entregan algún animal algunas madres madres solteras o madres con algún problema también de violencia intrafamiliar o le resuelven como un compromiso de contrapartida te entregan el animal luego tú tienes que entregar resultados asistir a reuniones formarte y bueno y te dan seguimiento en este sentido creándole como una herramienta y una plataforma para ellas echar hacia adelante motus propi que no tengan que depender de ningún hombre mucho menos si este hombre le violenta física o psicológica o de cualquier manera pues y en ese sentido con la intención de fomentar la equidad de género y la sostenibilidad ambiental hubo esa reunión el día de ayer donde ese proyecto que el nuevo que anunció Medina incluirá oigan bien 3.500 tareas 2.500 de café y 1.000 de cacao también con una duración de 3 años generará unas 1.322 empleos directos fue el anuncio que se hizo en el día de ayer que va a beneficiar a 6.700 habitantes de la zona montañosa en Hermanas Mirabal en este caso le entregaron plantas de café y de cacao a los productores a través de los representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura enhorabuena yo le aplaudo aplaudo estas iniciativas de seguir fomentando el desarrollo de la gente del campo para que no tenga que emigrar y venir a las ciudades a los cascos urbanos a convertirlos en semilleros y vivir como arrimados en muchísimas partes lo vemos en las grandes en los grandes capitales inclusive en Santo Domingo pasa esto como gente se atreve hasta vivir debajo de un puente por querer buscar otras alternativas de supuesto desarrollo de su vida entonces cuando debiera fomentarse mucho más la zona del campo ahora bien pero esto contrasta totalmente con estas imágenes que yo les voy a presentar de hermanas Mirabal también vamos a verla es una denuncia me han filmado la zona justo de río Cenoví miren como languidece el río Cenoví y no solo eso que está desapareciendo el río que tenía el caudal más grande en la provincia completa no solo la desaparición sino como los ciudadanos han convertido un vertedero la propia zona del río miren como han desaparecido donde está Medio Ambiente ese que estaba ayer con el presidente Medina hablando maravilla y de las promesas y los programas que yo aplaudo insisto aplaudo todos tipos de programas que vaya a desarrollar a la gente y que permita vivir en su pueblo ¿verdad? presentame el otro de una vez miren como está como le han sacado el material a la villa todo el río ese es el río ese es un poquitito lo que queda como un río es como un un rechuelo una línea en lo que han dejado toda esa parte que ustedes ven Macía ese era el caudal del río y así ha quedado pero miren como han convertido esos vertederos en el adentro del río en el mismo río ¿cómo es posible? ¿a dónde está Medio Ambiente? ¿a dónde está nuestra querida Andreina Español Balaguez? ¿dónde está la alcaldesa del municipio de Tenares? eso es en la zona justo de los naranjos en esa zona por ahí cruzando el río miren eso la persona que grabó en su vehículo iba traspasando el río estaba localizado justo en el río vamos a darle audio para escuchar la la idea que expone nuestro amable televidente y que nos hace llegar este video vamos a escucharlo señores miren para los que las personas de la provincia hermanas Mirabal principalmente la gente de Conuco o de Agua este río se no vi por el paso donde le dicen el gajo aquí abajo miren este río se no vi y miren que pena la gente de la comunidad del gajo miren el vertedero en el mismo centro del río en el caudal del río miren el vertedero que han hecho esta gente aquí a la alcaldesa de Tenares que haga algo y que concienticen la junta de vecinos de esta comunidad miren el mal olor que ustedes no pueden percibir ese es el río de Senoví que debiera estar limpio el río más grande de la provincia mirenlo ahí estoy por acá a mitad al caudal del río miren este río que viene ahí y miren en esta parte la parte que se ve esa arena que sacan también de aquí las personas en camiones que vienen y el medio ambiente bien gracia miren el vertedero en el centro del río hagan algo por este río y por la comunidad que la concienticen ahí está la denuncia que contrasta con buscar alternativa a la gente que viva en el campo y dejamos que nuestros ríos que mueran y además los llenamos de basura para contaminar nuestra propia salud ese río en los años en principio todavía del 2000 era un río que daba gusto ir a ver la gente lo tenían como punto turístico para ir a bañarse y miren la poca agua que lleva pero porque le han extraído todo el material para empresas hacer de las suyas ante la mirada indiferente de las autoridades donde está el ministerio de medio ambiente yo pregunto donde está la alcaldesa nuestra amiga Andreina español Balaguer necesitamos que nuestras autoridades se comprometan a proteger los recursos naturales que proteger nuestra propia vida aplaudo que hagan programas para beneficiar a los pobladores de la zona montañosa pero no pueden descuidar como están los ríos hoy día en nuestras provincias hermanas Mirabal medio ambiente tiene que ser responsable supervisar y castigar a quienes estén extrayendo los materiales y supervisar que los ciudadanos no sean inconscientes hay multa establece la ley para los que tiran las basuras en los ríos hay multas establecidas vamos a ir poniendo señales y mandando señales claras en este sentido vamos a ir poniendo ejemplos cuando metamos unos 10, 15 gente presa porque estén destruyendo nuestros ríos entonces los demás pondrán la barba en remojo y no lo harán de seguro así que ahí está la denuncia se nos acaba el tiempo por hoy señores vamos a ir lo harán y no lo harán lo harán lo harán Gracias por ver el video.